TV5 Noticias y ahora con entrevista con Paula Noche, abogada linarense. ¿Qué tal Paula? Bienvenida al programa, ha hecho programas con nosotros, en fin. Muchas gracias, don Raúl. Muy contenta de estar en este medio de comunicación que sin lugar a dudas aporta para que la comunidad de la provincia de Linares siempre esté informada. Bueno, tenemos nuevo gobierno desde hoy día. ¿Cuál es tu opinión ahí? Yo le deseo el mayor de los éxitos al presidente electo. Creo que hoy día, respecto, tiene que haber un clima de amistad cívica, sobre todo ya que estamos viviendo el proceso constituyente. Este proceso constituyente va a requerir posteriormente una ardua tarea legislativa y como sabemos, en Chile, la forma de generar leyes son dos. Por el Parlamento, que se llama la moción parlamentaria, y mediante el presidente de la República, que es el mensaje. Por lo tanto, creo que es importante que exista sintonía a propósito del proceso constitucional que estamos viviendo y yo creo que es una de las tareas principales de este gobierno. Yo te escuché muchísimo hablar del proceso constitucional y que esperabas mucho de él, pero ahora, respuesta amarilla, ¿qué pasó con eso? Fui una de las precursoras con mucha alegría de que se cambiara nuestra constitución. Yo luché por el apruebo y también he apoyado el debate constitucional. Hoy día, con mucha alegría, levanto la consigna de los amarillos, que en definitiva lo que buscan es generar diálogo y también una perspectiva educativa y pedagógica de lo que es el proceso constituyente. Quiero dejar en claro que los amarillos en ningún momento están en contra de la convención constitucional, en contra de una nueva constitución. Gran parte de los que adherimos a este proyecto es principalmente porque nosotros queremos un cambio constitucional, pero lo principal es que las demandas ciudadanas que fueron levantadas en un primer inicio a propósito del levantamiento social sean escuchadas y también que se prioricen los derechos, que la gran parte de la ciudadanía quiere ver reflejado en esta carta que debería ser la casa de todos. Bueno, ahora vamos a entrar en un gobierno nuevo, también bastante ligado al tema constitucional. ¿Cómo ves que se van a dar estos matrimonios? Hoy día vemos el escenario actual que nos queda poco más de un mes a propósito de lo que debería estar configurado como borrador de la nueva constitución. Perdón, no encuentro que es muy rápido eso. Me parece, cuando uno tiene que aquí, quiero hablar como siempre decimos los abogados, tenemos que distinguir. Yo hubiera esperado que en este plazo ya hubiéramos tenido una discusión profunda de los derechos que se quieren cambiar, que se quieren modificar o que se están poniendo en el debate público. Pero esa profundización, ese debate no se ha producido. Y como entendemos que el proceso constitucional es algo que nos atañe a todos los chilenos, independientemente de su lugar geográfico, de su condición social o de su edad, ya que viene a regularnos a todos, me parece fundamental que se amplíe el plazo para que se genere una discusión mayor y también para que la gente se empodere realmente y se pueda manifestar respecto de este clima constitucional que ha estado un poco ausente por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pretende, o sea, sería mejor hablar más de las leyes? Porque hay cosas que son bastante difíciles de entender si no tienes la formación de abogado, jurídica. Entonces, ¿qué se pretende? Yo creo que no hay que ser un letrado para entender cuáles son nuestras necesidades. Acá, desde la pobladora, desde la persona que nos está viendo la casa, el jubilado, el estudiante, nos damos cuenta de qué manera podemos mejorar nuestro país. Entendemos que la constitución política de la República se genera principalmente porque es un límite al poder político, pero también viene a ser la carta que le hace el diseño institucional. Y hoy día no hemos dado cuenta que principalmente se han preocupado de generar un cambio en nuestra institucionalidad. No una reformulación de las instituciones, sino que nuevas instituciones. De esa manera, por ejemplo, lo que entendemos como el Congreso Nacional, que tenemos la Cámara de Diputados y el Senado, hoy día se está proponiendo que sea unicameral. Y, por otra parte, que existan consejos territoriales. ¿Pero qué pasa con eso? Porque van a necesitar una cantidad de recursos impresionantes. Tenemos tanta plata. Yo creo que eso ha sido también una de las críticas que se ha hecho a propósito de esta construcción de la Casa de Todos. Hoy día hay temas que son importantes, sin lugar a dudas, pero a mí, modo de ver como constitucionalista, yo creo que acá lo fundamental era asegurar ciertos derechos, y por eso es importante lo que está generando Amarillo, derechos que tienen una injerencia en la vida diaria de todos los chilenos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con seguridad social. La salud no es un derecho garantizado en la Constitución, y debería estar y también proteger los estándares que tiene la misma OMS, universalidad, flexibilidad y participación. ¿Por qué? Hoy día nosotros recordamos en la provincia de Linares lo que más tenemos, un problema con las enfermedades poco frecuentes. 33 niños de la provincia de Linares con enfermedades raras, únicas en el mundo, que los papás para poder darles tratamiento tienen que hacer un bingo. Si nosotros tenemos un sistema universal y flexible, esas patologías que son tan limitadas podrían tener acceso a una salud digna y de calidad. Yo creo que esos temas tienen que ver con una priorización y jerarquización de los derechos. Por eso es importante que usted se involucre y que usted diga, yo como chileno, ¿qué quiero? También a mí, en lo personal, si usted me pregunta cuál es el derecho, también me preocupa la educación. Yo, para ser abogada, estoy endeudada con el CAE años. Y eso que me pasa a mí le pasa a muchos jóvenes de Linares, de la provincia, que para tener una profesión tenemos que estar endeudados hasta el cuello. Yo creo que la educación tiene que ser un derecho. Pero hay una cosa, estamos hablando de la casa de todos, y cuando uno quiere contribuir a una casa tiene que ver qué presupuesto tiene, porque podríamos endeudarnos y garantizar muchas cosas y la casa no va a quedar a medio de terminar, a lo mejor. Así es. Hay un ejemplo que me gusta mucho dar, que es, por ejemplo, cuando tenemos la puerta rota de la casa y tenemos la ventana totalmente inservible y tenemos 200.000 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo primero inteligente era asegurar la puerta para que no nos entren a robar y la ventana para que cuando haga invierno no nos muramos de frío. Eso es priorizar los derechos, eso es entender que yo como ser humano, ¿de qué manera como chileno tengo dignidad? Yo, en lo personal, creo que la dignidad primero pasa por tener un sistema de salud que me proteja, un sistema de educación que yo pueda estudiar independientemente de la cuna en que nací, y que si soy talentoso me puedo ir bien. Por otra parte, el derecho al agua. Entendemos que nuestra zona es agrícola y principalmente los pequeños agricultores mueven la economía en nuestra zona. Pero cuando yo escucho que se están generando nuevas instancias burocráticas del Estado, nueva institucionalidad, nuevos cargos, a mí, en lo personal, me parece que no es lo adecuado. Yo creo que todavía falta discusión y por eso creo que ampliar el plazo del debate nos hace bien, porque así nos escuchamos y transparentamos todos. Recordar que todos los que nos están viendo en esta noche, y en este día, y en esta tarde, en cualquier momento, en este medio de comunicación, que siempre se preocupa de informar todo lo que tiene que ver con lo constitucional y con la política en sí, van a ser parte del proceso independientemente de que hayan votado en una elección, porque este es un plebiscito obligatorio. Entonces, como uno tiene que votar, tiene que votar informado. Paula Noche, quiero agradecerte mucho este contacto, ver, tener distintas miradas, porque eso creo que es muy bueno. Tenemos que generar un cambio constitucional, es la gran oportunidad histórica, pero esa oportunidad histórica tiene que ser con mesura, con sensatez, y lo más importante, entendiendo que no tenemos que estar llegando, golpeando la mesa. Tenemos que llegar a acuerdos, porque esto va a ser lo que nos va a dirigir nuestro destino, nuestra vida, y que nos va a dar la dignidad para poder vivir tranquilos, como chilenos. Paula Noche, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Espérenos un segundo y seguimos en TV5 Noticias.